Bienvenidos a Triari Audio Experience, un nuevo podcast con un invitado muy especial de Colombia. Recuerden que pueden escuchar y ver los nuevos podcasts en YouTube, donde hemos venido hablando sobre emprendimiento en real estate y también hemos venido hablando sobre temas muy importantes como el crowdfunding, fintech, entre otros. Hoy, como le hemos dicho a ustedes, siempre traemos personas que están transformando la industria en real estate y hoy no nos hemos quedado atrás. Bienvenido, Roberto Moreno, presidente de una de las empresas más importantes de promoción inmobiliaria y construcción en Colombia. Bueno, pues, muy honrado estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación y de verdad compartir este espacio con ustedes. Bueno, Roberto, me gustaría iniciar preguntándote, porque algunas personas o algunos oyentes que nos escuchan en 77 países no conocen quién es Roberto Moreno y cómo comenzó la vida de Roberto Moreno, Moreno, Moreno emprendiendo hace ya muchos años. Así que nos cuentes en los próximos minutos, ¿tiene Roberto Moreno y cómo empezó ese viaje a emprender? Bueno, primero que todo, pues, yo soy hijo de una familia de papás colombianos. Nosotros emigramos a los Estados Unidos hace casi 50 años. Somos siete hermanos, seis hombres, una mujer. Nos fuimos a vivir a los Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Mi familia, pues, ya llevaba 50 años viviendo en Estados Unidos. El único que regresé a Colombia fue yo, pero siempre me, cuando empecé a estudiar, como a los 18 años, una amiga un día me preguntó, bueno, ¿y usted qué quiere hacer en la vida? Y dice, pues, quiero ser un desarrollador inmobiliario y hacer grandes proyectos urbanos. Eso es como mi sueño. Eso fue a los 18 años. Entonces, pues, resolví estudiar en la Universidad de la Florida, estudiar Ingeniería de Building Construction. Posteriormente, siempre, pues, mi idea era regresar a Colombia. Cuando me fui tenía 15 años, pues, tenía muchos amigos, mucha familia. Entonces, quería regresar. Regresé. Estuve un par de años en Colombia trabajando en construcción. Eso fue el año 80, 81, 82. Y en esa época, pues, fue una de las crisis más duras del sector constructor. En esas épocas, bueno, no existían las fiducias ni las preventas. Y, pues, teníamos inflaciones altas en Colombia. Y fue una de las crisis duras que ocurrieron en Colombia. Entonces, resuelvo regresarme a los Estados Unidos. Allá, pues, la finca raíz iba muy bien y todo. Entonces, trabajé allá 10 años, casi 11 años en River State y en desarrollo de proyectos. Más que todo, manejando una oficina de corretaje con mi familia, con mi madre y mis hermanos. Y trabajé con ellos 10 años. Y resuelvo regresar a Colombia en el año 92. Se viene la apertura económica al gobierno de Gaviria. Y resuelvo que aquí había una oportunidad para volver a Colombia. Y es cuando vengo a Colombia y se funda Amarilo, de la mano con otros socios. Liderado por Enrique Mazuera Arango, sobrino de don Fernando Mazuera, que me invitó. Quisiéramos esta empresa. Y arrancamos en el año 93, en enero, con nuestro primer proyecto en Ciudad Tunal. Con un concepto de llegarle con vivienda social en una zona de la ciudad, en Ciudad Tunal. Y fue muy exitoso nuestro primer proyecto. Y ahí arrancamos. Pero siempre mi visión era de pensar en emprender y hacer grandes proyectos urbanos. Y así, pues, nuestro primer proyecto en Colombia y en Amarilo fue Tunal Reservado en Ciudad Tunal. Roberto, te quiero preguntar porque hemos venido escuchando en los últimos años hablando sobre proyectos inclusivos. Y esta palabra de volver, acercar los proyectos a las personas, acercar los proyectos a las familias, es un tema muy importante en las políticas de vivienda en América Latina y especialmente también en Colombia. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue esa propuesta, valor detrás de Amarilo en los inicios de volver esos proyectos? No solamente construir viviendas, sino realmente volverlos inclusivos, llegar a las familias. Bueno, como les estaba contando, pues empezamos inicialmente en Tunal con nuestro primer proyecto. Fuimos evolucionando con diferentes proyectos. Y después vino un gran proyecto en el norte a las afueras de Bogotá, proyecto de suburbio que se llama Fontanar, Hacienda Fontanar. También construimos el centro comercial, 1.400 casas para el estrato alto. Y ahí fue cuando me llegó el clic como diciendo, oiga, realmente en Colombia el 70% de la población colombiana gana menos de cuatro salarios mínimos. Ahí hay una cantidad de personas que se merecen tener un entorno, una vivienda digna. Y entonces yo estaba, yo era en ese momento presidente de la Junta Nacional de Camacol y propusimos desde Camacol la ley de macros al gobierno del presidente Uribe y se implementó la ley de macros. Y ahí empezamos con nuestro primer gran proyecto de cambiar y transformar, que fue Suida Verde en Soacha. Iniciamos ventas en abril del 2010, 52.600 viviendas. Hoy hay entregadas casi 45.000 viviendas. Ya hay 45.000 familias viviendo allá, una ciudad incluyente, con zonas verdes, con equipamientos, sobre todo el centro de salud, la biblioteca, los centros comerciales, la estación de policía. O sea, cómo logramos hacer un pedazo de suidad y llegarle a estas familias. Y en paralelo, pues también con una política desde el gobierno nacional que en este gobierno se ha continuado, que es el programa de Mi Casa Ya, y toda esa política de vivienda que se construyó durante los últimos años para poder motivar y que las familias de menores recursos pudieran acceder a su vivienda con un subsidio a la compra, un subsidio a la tasa. Y eso ha permitido que por primera vez en el país se construya más vivienda social que en otras épocas. Entonces, año récord, el año pasado y este año también vamos en año récord con estas políticas de este gobierno que, como se dice, construir sobre lo construido. Y fue una política de vivienda que arrancó desde el año 2000, un poco, desde que Eduardo Pizano fue ministro de Desarrollo. Posteriormente se creó el Ministerio de la Vivienda. Estuvo el doctor Germán Vargas, el doctor Luis Felipe Nao. Y así continualmente hasta este gobierno, el doctor Malagón que ha hecho un trabajo extraordinario también en este gobierno de continuar esta política y fortalecer esta política de vivienda para que estas familias puedan tener su vivienda. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros, como Amarilo, entramos en poder hacer estas grandes intervenciones urbanas. Hoy tenemos más de ocho grandes proyectos en el país. Proyectos que van, como les dije, de Ciudad Verde, 52 mil viviendas. En Viva Vicencio, con Hacienda Rosa Blanca, 10 mil 800 viviendas. A la Meda del Río, en Barraquilla, casi 24 mil viviendas. En Parque Heredia, en Cartagena, poco más de 7 mil viviendas. En San Antonio, en Soledad, también, proyecto de casi 8 mil viviendas. Entonces, son grandes proyectos urbanos. En La Sabana, en el occidente de La Sabana, por ejemplo, un proyecto que me encanta, que se llama Hacienda Casa Blanca. Un proyecto incluyente en la cual tenemos lo mismo que en Rosa Blanca, en Villavicencio, en Alameda. Y en todo esto, es que hay no solo vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, sino vivienda novice. Y ahora, estamos también involucrados en un proyecto muy importante en Bogotá, que se llama Lagos de Torca, al norte de Bogotá. Eso, saliendo hacia el norte de Bogotá, son 1.800 hectáreas, 130 mil viviendas. Nosotros hacemos parte de ese fideicomiso, donde están participando no solo Amarilos, sino otras empresas desarrolladoras y dueños de tierra. Y ya debemos iniciar construcción ahorita, a finales del segundo semestre, de la gran infraestructura que se va a hacer. Pero lo mismo, una ciudad, y como está proponiendo ahora la alcaldesa de Bogotá, una ciudad de 15 minutos, esa es una ciudad de 15 minutos, una ciudad en la cual todo ocurra en esos espacios. Y yo creo que hay una gran oportunidad ahí, de nosotros como desarrolladores, trabajando de la mano, con el sector público, mano a mano, para poder generar estos grandes espacios. Y fuera de eso, también, buscar el equilibrio entre lo urbano y lo ambiental. ¿Cómo proponemos proteger mejor el medio ambiente y los menores desplazamientos, haciendo unos grandes pedazos de ciudad, tomando estos determinantes ambientales y no afectando tanto la huella, haciendo estos grandes proyectos urbanos? Tocaste muchos temas en estos primeros minutos, Roberto. Y me gustaría preguntarte tres puntos que tocaste. El número uno, el hito que fue desarrollar este proyecto aquí en Bogotá. El primero que fue como una asociación público-privada, digamos. No sé si fue el primero que se desarrolló en Bogotá. Pero, ¿qué lecciones, Roberto, ustedes como Amarillo, aprendieron de trabajar con el gobierno para empezar a intervenir estos grandes espacios en la ciudad? Y claramente con un objetivo de llegar a esas familias que demandan ese espacio para vivir, ¿no? ¿Cuáles fueron esas lecciones de trabajar con el gobierno, Roberto? Pues, muy importante, porque resulta que si no hubiera sido de la mano sector público o sector privado, sería imposible hacer estas intervenciones. Entonces, como lo mencioné anteriormente, estando en la Junta de Camacol, presidiendo la Junta en ese momento, nos sentamos con el gobierno nacional. En el segundo periodo, el presidente Uribe se puso en su plan de desarrollo la ley de macros y fueron 10 macro proyectos adoptados. El primero 100% iniciativa privada fue Ciudad Verde. Y si me preguntan, pues, ¿cómo fue que se construyó esto? Sobre la confianza. Yo creo que la confianza es muy importante, porque a veces hay prevención desde el sector público, del sector privado. Y aquí se construye sobre la confianza y con transparencia. Aquí se involucró en su momento el gobernador de Dinamarca, Andrés González, el ministro de Vivienda, Juan Lozano. Y si no es con ellos dos y con el alcalde de Soacha en su momento, esto no hubiera sido posible. Jesús Ernesto Martínez, que era el alcalde de Soacha, nos sentamos en una reunión en la gobernación, planeamos este proyecto, armamos un grupo promotor que era muy importante de tener a alguien en las relaciones públicas. En ese momento nos acompañó Eduardo Tizano, nos acompañó un urbanista muy bueno, Camilo Santamaría, y Pinilla González Prieto como abogados urbanistas. Hicimos equipo todos para armar esta norma porque era algo nuevo, pero nos pudimos sentar del otro lado en reuniones semanales con la alcaldía, con la gobernación, con la alcaldía de Bogotá, porque teníamos que también mirar el tema de la movilidad, los servicios públicos. Y creo que el mensaje ahí es trabajar con la confianza, la transparencia y pensar todos en el bien general. También, pues ya una vez con las licencias de urbanismo y los permisos, también hicimos una convocatoria a varios desarrolladores, porque pues son 52.600 viviendas, y así a Marilo quisiera desarrollar las olas, aquí hay que generar una dinámica comercial, y quién gana, la familia que lo está comprando. Entonces, armamos un parque de ventas en la cual invitamos a otros desarrolladores, fuimos seis desarrolladores los que desarrollamos este proyecto, competimos en iguales condiciones con valor de tierra, con todo, entonces una familia que fuera allá tenía que entrar y buscar donde mejor oferta de valor le hicieran, mejor apartamento, mejor atención, mejor tiempo de cuotas de pago. Entonces, eso permitió que hubiera una dinámica comercial muy interesante en beneficio de las familias, y también basado en un gran urbanismo bien planeado. El alcalde de Soacha en su momento, la plusvalía se invirtió en mejorar la movilidad entrando a Ciudad Verde, se hicieron también unos tanques de agua para abastecer no solo Ciudad Verde, sino otras partes del municipio. Entonces, se hicieron unas inversiones en la cual todo el mundo gana, y yo creo que este gana-gana de la alianza público-privada es la lección que me queda, y que sí se puede, y que a veces en Colombia nos cuesta trabajo pensar en grande, y yo creo que este es un ejemplo de que pensando en grande, y con la confianza y el trabajo en equipo, se logran estos grandes proyectos. Yo creo que dejas un mensaje bien importante ahí, Roberto, y es que en Colombia y en América Latina tenemos que empezar a cambiar el mindset y comenzar a pensar en grande. Yo creo que América Latina tiene muchas oportunidades de crecimiento, no solo en viviendas, sino en todos los sectores del real estate, y yo creo que tú eres un ejemplo para esos emprendedores que vienen atrás, y que están formando su modelo de negocio, su negocio, están formando un equipo con otras stakeholders de la industria para crecer y generar al final economía, generar empleo, generar un crecimiento que tanto lo requiere tanto Colombia como México, Chile, Perú, etc. Yo creo que es un mensaje bien importante de pensar en grande y dejar de pensar en pequeño, y por otro lado, trabajar en equipo. Allí te quería preguntar, porque tocaste en los minutos anteriores, Roberto, un tema que está creciendo en relevancia hoy, ese tema de la sostenibilidad. El 40% de la industria del real estate genera hoy el dióxido de carbono que contamina a nivel mundial el planeta, de alguna manera, si lo decimos así. ¿Qué está haciendo hoy Amarillo para empezar a desarrollar estos proyectos de cara a que sean mucho más amigables con el medio ambiente, de donde las personas que viven allí realmente tengan esos beneficios de vivir en ciudades dentro de las ciudades, pero enfocados con ese objetivo de crear proyectos sostenibles? Bueno, pues cuando hacemos, como tú ya lo dices, estas intervenciones y la construcción definitivamente afecta la huella, yo creo que aquí hay una gran oportunidad de todos los que estamos en el sector de la construcción de aportar a esto. Nosotros hicimos un ejercicio muy positivo en Barranquilla, en Alameda del Río. Pues resulta que cuando uno va a hacer un aprovechamiento forestal, pues hay que recomponer en este aprovechamiento forestal. Pero aquí trabajamos en dos frentes. Un tema de los residuos de construcción, de cómo hacemos un reuso y en el urbanismo logramos reusar el 70% de los movimientos de tierra y todo lo que estábamos haciendo de construcción para no tratar de ir y disponer de eso en otro lado, primero. Y segundo, en el tema del aprovechamiento, le propusimos a la CRA que buscáramos una zona reserva en la zona de Barranquilla y buscamos y encontramos en Piajó, al norte de Barranquilla, y compramos 62 hectáreas de bosque tropical y ya sembramos ya 15 mil árboles y estamos manteniendo esto y estamos involucrando a la comunidad para la comunidad participe de este ejercicio que estamos haciendo y también dentro del proyecto dejar unas zonas verdes muy generosas, amplias y también tener una siembra de árboles y de cuido dentro del proyecto independientemente de esta compensación que estamos haciendo un poco más allá de lo que teníamos que hacer. Y yo creo que este es un ejemplo nuevamente de trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado. Y si miramos Alameda del Río, pues de verdad, yo creo que es la versión 2.0 de Ciudad Verde. En Ciudad Verde hemos aprendido mucho, en Alameda todavía más. A mí me han invitado el profesor de diseño urbano en el posgrado en la Academy School en la Universidad de Harvard, en una clase sobre diseño urbano. Me han inventado ya nueve años seguidos a contar la historia del modelo de gestión de Ciudad Verde y parte de la historia que les cuento es esto, de cómo logramos cambiar estos entornos y sobre todo viene otro tema y es el trabajo social. Yo creo que el construir una excelente comunidad también que se apropie los espacios y construya comunidad. Yo creo que si a las familias les damos un entorno adecuado, una infraestructura física adecuada, se vuelve mucho más fácil cambiar la infraestructura mental de las personas para apropiarse de los espacios, tener un respeto más los unos por los otros, tener el respeto por el medio ambiente y por todo esto. Y yo creo que la construcción de comunidad se vuelve vital y mucho más fácil nuevamente en un entorno adecuado. Recién, curiosamente hoy, Roberto, salió un artículo en los Estados Unidos donde hay un gran vacío en el desarrollo de vivienda en los Estados Unidos y el artículo planteaba la hipótesis de cómo los desarrolladores inmobiliarios en los Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de LENAR, que es uno de los desarrolladores más importantes de los Estados Unidos, pueden hacer esa transformación de las áreas, de las áreas urbanas, pero como no hay tierra en las ciudades como Nueva York o Miami o San Francisco, atraer comunidades es complejo, se vuelve complejo ya el desarrollo a gran escala. ¿Cuáles crees tú que son esos retos de atraer a la comunidad, de transformar las ciudades bajo ese concepto de comunidad? Pues definitivamente cuando uno está haciendo la intervención de cero, en el caso de Ciudad Verde o Alameda del Río, o en el mismo caso de Lagos de Torca, que son ciudades dentro de ciudad, pues cuando se está haciendo un planeamiento nuevo, pues es más fácil cuando se hace una gran intervención urbana. Si hacemos pedacitos más pequeños, pues se vuelve mucho más difícil. Cuando haces una gran intervención, pues se vuelve mucho más fácil. Entonces, si vamos a hacer renovación urbana, pues tocaría hacer renovación urbana también en una escala un poco más grande, y yo creo que nuevamente, para poder hacer la renovación urbana, si no hay una intervención alta del sector público y acompañamiento al sector privado, eso se vuelve imposible. Porque para poder hacer una intervención, y sobre todo sin desplazar a las personas, sino cómo logra uno dentro, así sean inversionistas que se queden en el proyecto, o familias que han vivido ahí, que no se desplacen. Entonces, yo creo que ahí nuevamente hay que trabajar, llegando primero a trabajar la comunidad y haciendo una socialización adecuada de los proyectos. Yo creo que ahí es vital. Nosotros tenemos, en estas grandes intervenciones urbanas, constituimos las agrupaciones sociales, que es como las asociaciones de vecinos. Y a través de las agrupaciones sociales, hay actividades con los jóvenes, con los adultos mayores, con el cuido del medio ambiente, actividades de fin de semana, de deportes. También hay unos aportes que cada familia hace para el cuido y mantenimiento de los espacios, para hacer actividades. Entonces, yo creo que eso construye una comunidad y se vuelve mucho más fácil. Pero cuando llegamos a hacer una intervención, pues llegamos con una fundación que venimos trabajando hace 18 años, en la Fundación Responder, con que vamos y socializamos, y socializamos con los vecinos, con las familias, y empezamos a trabajar estos programas de comunidad. Roberto, hablando de ciudades, te quiero hacer una pregunta para los desarrolladores que te escuchan en México, o en Perú, o en Chile, o tal vez en España. ¿Cómo te imaginas el futuro de las ciudades? Pues yo creo que el futuro de las ciudades va a ser unas ciudades que, y esto de la pandemia, creo que nos mandó un mensaje, de que debemos desplazarnos menos y buscar, yo creo que con la virtualidad, yo creo que ahora lo que se viene es que, por ejemplo, para las mujeres puede haber trabajo flexible, madres cabeza de familia, o además que tienen los hijos pequeños, que puedan tener unos horarios más flexibles, se vuelve mucho más importante tener esto. Entonces, pues, se vuelve, estas ciudades van a ser, por ejemplo, la ciudad donde todo quede cerca, entonces que haya parques, que haya el empleo, que estén los colegios, y que haya menos desplazamiento. Yo creo que nos toca buscar una ciudad multiusos, donde tenga todo más cerca, no que tengamos que desplazarnos tantas distancias, y si lo miramos y me planteabas de México y otras ciudades, y México ya lo vivió, por ejemplo, y nosotros fuimos precisamente con el ministro Luis Felipe Nao, en su momento, con Camacola, México, a visitar, antes de iniciar su edad verde, de cómo se estaba desarrollando la vivienda social, y personas desplazándose dos horas en un carro, para todos los días para ir a trabajar, o en un transporte público, pues eso no tiene sentido. Entonces, ver cómo logramos buscar que la gente viva y trabaje cerca a su casa, yo creo que eso es como yo veo el futuro, de dónde debemos estar. Y Roberto, obviamente dentro de la pregunta, ¿crees que la tecnología jugará un papel relevante en el desarrollo de estos macroproyectos? ¿Crees que la digitalización y los datos jugará ese nuevo norte del desarrollo de ciudades y del urbanismo en América Latina? Sí, yo creo que, pues, definitivamente, la tecnología, pues, nosotros, por ejemplo, en el caso de Amarillo, cuando vino la pandemia, pues, nosotros ya veníamos trabajando en un tema de transformación digital en la compañía, y yo creo que las compañías que quieran estar vigentes hacia adelante, pues, tienen que estar trabajando con la tecnología y la información. Nosotros ya venimos trabajando desde hace cuatro años con Oracle, con todos los módulos en la nube. Entonces, pues, cuando vino la pandemia, cada uno cogió su portátil o su computador y se fue a la casa y es como si estuviera en la oficina. Pero también pensar, sobre todo en la finca raíz, pensar que las familias podrían comprar y hacer una visita virtual o por medio de estos medios, pues, antes de la pandemia, pues, se pensaba que podría pasar, pero se dio muy rápido y yo creo que esa transformación que se nos dio a todos nos acortó el camino como en cinco años, yo creo. Nosotros en Amarillo nos fortalecimos en eso lanzando una estrategia de casa desde casa, que es un programa que hemos venido trabajando para que el cliente pueda, por medio de herramientas digitales, visitar una sala de ventas de forma virtual. Entonces, por ejemplo, la persona de la sala de ventas lo invita a través de Teams o de Zoom o de cualquiera de las herramientas digitales que hay, le hace un tour virtual del proyecto, le muestra la cotización, las formas de pago o análisis de crédito, todo se lo puede hacer de media digital y también puede vincularse a la fiducia, puede hacer los pagos, puede llenar los papeles del crédito. Me he dicho ya casi que puede y ahora estamos avanzando con Camacol con un tema de la escrituración virtual también y yo creo que a eso vamos a venir y creo que esto de verdad le agiliza mucho a las personas el poder tener una experiencia mucho mejor. Entonces, abrió la posibilidad de que compradores pudieran realmente trabajar de esta manera mucho más fácil. Y algo que tú tocas muy importante, Roberto, y es el cliente, ¿no? Es poder volcar el modelo de negocio, volcar el desarrollo del proyecto, la estructuración, el diseño, la comercialización del proyecto, en algunos casos el asset management del proyecto hacia el cliente. Realmente, ¿cómo podemos volver a ese cliente o a esas familias, darle las mejores opciones, darle la accesibilidad, no solo financiera, sino de cara a que pueda conocer un proyecto, ¿no? Hoy ya no hay límites, vivimos en un mundo conectado por el Internet. Yo creo que parte del propósito del vehículo que es la tecnología hoy es realmente facilitar a crear accesibilidad a miles y millones de personas en el mundo y al mismo tiempo empezar a ser mucho más productivos y eficientes en los negocios. Para conectar esa idea, Roberto, y ya para ir cerrando nuestro podcast, hoy con Roberto Moreno, de presidente de Amarillo, uno de los desarrolladores más importantes en Colombia y América Latina. Cuéntanos un poco esa visión de Amarillo con la llegada de Yellowstone en el 2015. ¿Cuál fue esa decisión antes del 2015 de empezar a buscar un fondo que empezara a apalancar el desarrollo de macro proyectos de vivienda en Colombia? No, pues para hacer nuevamente, si volvemos, que Amarillo empezó a hacer cada vez más grandes sus intervenciones urbanas, pues son inversiones mucho más grandes, no solo en suelo, sino en infraestructura, y los tiempos de los proyectos son más largos. Entonces, un proyecto, cuando es un proyecto solo en un terreno urbanizado, pues el ciclo del proyecto puede ser 24 a 32 meses, pero ya cuando empieza uno a hacer una gran intervención urbana donde hay 10 mil, 15 mil, 20 mil viviendas, pues obviamente es un proyecto a 10, 15 años, 12 años, 15 años, 18 años, pues entonces la rotación del capital y todo es mucho más y necesita mucho más capital. Entonces, pensamos que era importante buscar un mecanismo para atraer inversión institucional a traer pues plata, pues involucrar los fondos de pensiones, oficinas de familia, para que vinieran y pudieran invertir con nosotros. Entonces, ahí fue cuando resolvimos fundar Yellowstone para que Yellowstone fuera como el tanque de oxígeno al lado de Amarillo dándole los recursos para poder desarrollar estos grandes proyectos. Y si no fuera así, no estaríamos desarrollando, no pudiéramos hacer este crecimiento y este compromiso de poder hacer estas grandes intervenciones urbanas. Entonces, también en el modelo de los centros comerciales de único dueño, el primero fue Fontanar, el segundo Arcadia y ahora pues estamos trabajando con el plan de renovación urbana Procenio a través de la sociedad que somos socios con el grupo Pantaleón a través de Spectrum para desarrollar Procenio. Entonces, pues son inversiones muy grandes que si no tuviéramos a Yellowstone de la mano con nosotros como inversionista pues sería muy difícil y también pues tenemos el honor de tener a Banca de Inversión Bancolombia coinvirtiendo con nosotros ya en cinco proyectos de gran escala lo cual pues nos da un gran orgullo de poderlos tener como inversionistas también coinvirtiendo con nosotros. Roberto, y te pregunto ya ¿cómo va ese legado de Amarillo? ¿Cuánto tiempo te ves dirigiendo la compañía, el grupo? ¿Cómo te sientes hoy para que ya las personas que te están viendo ahorita en YouTube y los que te están escuchando en nuestro podcast ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo va ese legado de Amarillo? ¿Cómo te visualizas en los próximos años? Pues definitivamente yo creo que el mensaje es uno tiene que rodearse de personas extraordinarias en cada una de sus de sus áreas y yo creo que pues y me siento muy orgulloso del equipo que me acompaña en Amarillo si no fuera por este equipo no hubiera sido posible llegar a donde estamos hoy y yo lo que quiero es que el legado hacia adelante es este señor mire la semilla que sembró y que sea este equipo de trabajo y estas personas que hacen parte de Amarillo llevar a Amarillo al siguiente nivel yo pues cumplí 65 años ahorita a principios de año pues todavía tengo estoy activo y la es volverse uno un poco más de mentor y acompañar a este equipo para que sea este equipo hacia adelante en los próximos 10 años pues o 5 o 10 años ya pues digan este señor nos dio un sueño nos dio una semilla y mire lo que hemos logrado y que de verdad trasciende en el tiempo y que esta empresa hacia adelante sea una empresa pues milenaria que de verdad siga aportando y entregando una excelente vivienda a todas las familias colombianas en lo que viene para adelante Roberto la última pregunta para cerrar nuestro podcast y agradecido y muy contento estoy seguro que los que te están escuchando y los que nos están viendo ahorita en YouTube están recibiendo muchos insights de tu experiencia y de como Amarillo ha construido valor en una economía como la colombiana con sus socios con sus stakeholders con sus inversionistas con las familias colombianas que han podido tener la fortuna de de trabajar con Amarillo y los que han tenido la fortuna de vivir en los proyectos de Amarillo Roberto gracias tres insights o tres lecciones que tú le dejarías a un emprendedor que te está escuchando hoy en Perú o en México o en España que esa que insight le dejarías a un emprendedor hoy que está pensando en involucrarse en Real Estate bueno primero que todo que esto es una una industria extraordinaria que todos los días es algo nuevo diferente cada vez que vemos un terreno y cada vez que vas a una ciudad diferente puedes aportar de diferentes maneras construyendo espacios maravillosos que trascienden en el tiempo y si está bien planeado con un buen urbanismo con una buena construcción eso permanece en el tiempo y si lo vemos pues miren la ciudad de Nueva York que fue planeada miren las vías que tiene la ciudad de Nueva York miren por ejemplo París que fue planeada miren las las vías que tiene y ejemplos hay muchos en el mundo y yo creo que ser uno parte de promover y desarrollar esto pues da satisfacción no solo desde el punto de vista profesional sino de aportarle también a muchas familias y mucho bienestar y mucha generación de valor para muchas personas entonces y son cosas que trascienden en el tiempo entonces y el principal mensaje sería que construir va más allá de desarrollar terrenos y de levantar edificios sino diseñar espacios innovadores impulsar proyectos que atraigan pues estas familias y estas personas que quieran un mejor bienestar entonces construir nos permite cumplir esos sueños y transformar las vidas y crear oportunidades para darle calidad de vida y dejar huella en el tiempo entonces yo creo que para lograrlo debe pensar en una empresa que trascienda en el tiempo y que cambie nuestra manera de construir y siempre pensando en el bien general pensando en todos los grupos de interés y yo creo que es la única manera si no pensamos en todos los grupos de interés tampoco es posible llegar a desarrollar pues estos grandes proyectos entonces le diría pues a los jóvenes que hay que construir una visión conjunta entre todos empresarios líderes sociales la clase política y pensar en el país y si pensamos todos yo creo que aquí con lo que nos está pasando en Colombia en este momento al contrario vino la pandemia ahora vino pues los jóvenes que nos están reclamando de que quieren oportunidades que quieren futuro y yo creo que aquí hay una gran oportunidad para el sector productivo y todos nos unamos para darle un mejor bienestar a todas las personas hacia adelante pues hoy tuvimos a Roberto Moreno presidente del grupo Amarillo aquí en Colombia en nuestro podcast estoy seguro que se han llevado insights muy importantes sobre cómo crear una empresa visionaria en el mundo del real estate y pues Roberto muchas gracias por una vez más por haber permitido abrir este espacio para que en cualquier lugar del mundo te escuchen y conozcan de la historia del grupo Amarillo Andrés pues muchas gracias muchas gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes fue un placer estar aquí hoy muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast recuerden que pueden escucharlo en todas las plataformas y ahora en YouTube nos vemos en el siguiente episodio bye y Gracias por ver el video.